Música Moñeca, eres tan esquiva, moñeca Moñeca, es que te portas así Muñeca, eres tan esquiva, moñeca Muñeca, es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana, que pasaba, que pasaba Y así se va toda la semana Y yo, en verano, en verano No sé por qué, te portas así No sé por qué, te portas así No sé por qué, te portas así Porque, porque, te portas así Esquiva, 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 esquiva Muñeca, eres tan esquiva, moñeca 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 No sé por qué, te portas así Esquiva, 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 esquiva Siempre, pasa y no te deciden Es cierto, que será mi no se caña Pero, entonces, mi amor se torna de canto Y tú, para que ahora, por lo que piques No sé por qué, te portas así Oye, ¿por qué? No se importa tan encima ¿Por qué? No se importa tan encima Esquiva, 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 esquiva ¡Ay! No sé por qué No sé por qué